El gobierno japonés pedirá la disolución de la Iglesia de la Unificación. La decisión fue tomada a vida cuenta de los graves daños causados por esta organización, más conocida como Secta Moon, al final de una investigación gubernamental tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio del año pasado. El sospechoso del homicidio, Tetsuya Yamagami, actuó por resentimiento contra la Secta Moon, que sustrajo a su madre cuantiosas donaciones que dejaron a la familia en bancarrota. Yamagami, que podría ser condenado a muerte, pensaba que el ex primer ministro era alguien cercano a esa secta. El fundador de la Iglesia de la Unificación, Son Myung Moon, forjó relaciones con Nobusuke Kishi, abuelo de Abe y primer ministro de Japón a finales de la década de 1950. Shinzo Abe no era miembro del grupo, pero en 2021 participó en un coloquio organizado por un grupo afiliado a esta secta, al que también asistieron otros políticos, como el expresidente estadounidense Donald Trump. Muchos exmiembros criticaron públicamente las prácticas de esta organización religiosa, que se desarrolló fuertemente en los años 1970 y 80 y que es acusada de imponer objetivos de donación a sus fieles. El grupo, que ha pasado a llamarse Federación de Familias por la Paz Mundial y la Unificación, negó cualquier acto reprensible por su parte y se comprometió a impedir que sus miembros hagan donativos excesivos. Si el tribunal de primera instancia ordenara su disolución, la Iglesia de la Unificación perdería sus exenciones fiscales, pero podría seguir ejerciendo sus actividades religiosas.